Egunon. Buenos días, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Basauri. A pocos días de volver de nuevo a las urnas. En esta ocasión, para elegir a nuestros representantes en el Parlamento Europeo, una institución muy cercana en cuanto a la importancia que tiene lo que allí se decide en nuestras vidas. Por eso es muy importante que votemos, que participemos, que digamos alto y claro también desde aquí, desde Basauri, que apostamos por una Europa moderna, solidaria, inclusiva e igualitaria. Y precisamente aquí en este sitio en el que estamos. Estamos en un lugar muy especial. Esta es la plaza 25 de noviembre, Asaro, Ako y Tabost, en la que reconocemos y reivindicamos la memoria de las mujeres víctimas y supervivientes de la mayor lacra que vivimos, que es la violencia machista. Fundamentada en un sistema de desigualdad contra el que el Partido Socialista lucha, combate y, sobre todo, legisla. Comaremos solamente dentro de un par de días, este jueves, en el pleno del Ayuntamiento de Basauri, con la aprobación del segundo plan contra la violencia machista, que refleja nuestro compromiso y trabajo por la igualdad. Porque, amigos y amigas, ¿cómo puede ser, cómo puede ser a estas alturas ya, en pleno siglo XXI, que todavía tengamos que explicar lo más básico, que no seremos una sociedad decente hasta que erradiquemos la desigualdad entre hombres y mujeres? Pues este, este asunto que es capital, es algo que también está en juego en estas próximas elecciones, en las que la extrema derecha y sus aliados de la derecha amenazan con acabar con décadas de avances para conseguir una sociedad más justa e igualitaria. Necesitamos, por tanto, voces fuertes y personas comprometidas en Europa, como lo es nuestra querida compañera Hidoya Mendía, igual que lo es aquí, en Euskadi, nuestro secretario general, os dejo con él, en ecuandueza. Un angustio, ¿eh? No se me da a mí muy bien esto de estar cara al sol, ¿eh? Buenos días a todos y a todas. Es que ricasco Isabel. Esto, acabo de hacer una broma, pero esto se está poniendo serio. En Europa se está poniendo serio, en España se está poniendo pero que tenemos que tomar muy buena cuenta de la relevancia, de la importancia que tienen estas elecciones europeas del próximo día 9 de junio. Y si queremos que la situación no siga poniéndose fea, tenemos que hacer una cosa, tenemos que movilizarnos. Tenemos que movilizarnos nosotros y tenemos que movilizar a toda la gente de nuestro entorno. Porque la alianza de la derecha y de la ultraderecha, la coalición de la motosierra, como bien la ha definido nuestra querida compañera y candidata Hidoya Mentida, es ya una realidad. No es algo que veamos de forma etérea. No, está aquí, está en las instituciones, en muchas instituciones en España, en gobiernos autonómicos, en ayuntamientos, está en países europeos. Y es una realidad que ya nos amenaza, que nos amenaza a todos y a todas, sin distinción. Y que busca, desde luego, inequívocamente, el poder en Europa. Para deshacer, sobre todo, todo lo que hemos construido, todo lo que hemos hecho desde la socialdemocracia, durante todos estos largos años en los que la Unión Europea ha sido un proyecto de unión, de fortaleza, de progreso, de modernización de los Estados miembros. Digo hemos, porque todos nosotros y todas nosotras hemos sido una parte fundamental de Europa. Somos Europa y queremos seguir siendo más Europa. Porque más Europa significa más igualdad, significa más dignidad, significa más pluralidad, significa más diversidad, significa más convivencia, significa más oportunidades, significa más futuro, más innovación, más sostenibilidad, más servicios públicos, más justicia social. Todo eso es lo que significa más Europa. Todo eso es lo que representa esa Unión Europea a la que pertenecemos. Y esa es, precisamente, esa Europa que tanto repele la derecha y la extrema derecha. Es esa Europa que tanto aborrecen. Esa Europa de la que parece que no quieren formar parte. Porque esa justicia social que la derecha y la extrema derecha rechaza es la que nos permite tener, por ejemplo, una sanidad y una educación de calidad, universales, dignas, a la altura de lo que se merece la ciudadanía. Porque nos permite tener mejores empleos y, sobre todo, empleos con más calidad, con más estabilidad, con más derechos. Es la que nos permite un reparto más solidario de la riqueza. Es la que nos permite no dejar a nadie atrás. Porque esa justicia social nos otorga a todos y a todas los mismos derechos y las mismas libertades. Y es, precisamente, lo que no le gusta a la derecha y a la extrema derecha. Estos son los principios y las ideas que, precisamente, los socialistas llevamos defendiendo más de 145 años. Y no podemos permitir, no vamos, desde luego, a permitir que esa alianza ultraderechosa acabe con esas ideas. Eso que nos han traído hasta este momento, hasta estas circunstancias. Probablemente, las circunstancias en las que tengamos mayor bienestar en la historia de nuestro país. Euskadi, España, Europa, corren el peligro de una involución, de caer en un retroceso en cascada. Sabemos muy bien lo que está ocurriendo en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas en las que el PP y Vox hacen de las suyas. Y digo ¿cómo hacen de las suyas? Porque no gobiernan. No precisamente se están dedicando a gobernar. Se están dedicando a desgobernar, a deshacer todo el camino de progreso, de avances, de derechos y de libertades que, con tanto esfuerzo, que con tanto sacrificio, hemos ido conquistando los socialistas durante décadas. Porque si se gobierna de verdad, se gobierna para todos y para todas. Y ellos solo gobiernan exclusivamente para los suyos. PP eta Voxek Europara eraman nahi dute, autonomía erkidegoetan eta udaletan egiten ari direna. Atzera egin arasi nahi digute. Eskubideak esabatu nahi dituzte. Berdintasunaren aldeko eta jenero indarkeriaren aurkako borroka ostopatu nahi dute. Mundua ulertzeko modua imposatu nahi dute. Murrizketa berreskuratu eta zerbitzu publikoak harrizkoan jarri nahi dute. Eta dena hori esin dugu onartu. Mobilizatu egin behar gara askatasunaren eskubidearen eta babesaren gune izan den Europa hori babesteko. Ez diegutsiko gorrotuaren bidez konponbideak eskaitzen dituztenei irabasteko. Odian, odian a los que no piensan como ellos. Odian a los que son diferentes. Odian la igualdad, odian la convivencia, odian a cualquier persona que viva en nuestro país que tenga el mismo derecho a un trabajo y a un salario digno como cualquier otra persona. Odian los servicios públicos, odian las becas para estudiar, odian que haya pensiones dignas, odian a quienes acceden a una vivienda social. Lo odian todo, absolutamente todo. Y por encima de todo, nos odian a los socialistas y nos odian a lo que representamos. Porque somos todo lo contrario a ellos y seguiremos siendo, por fortuna, todo lo contrario a lo que son y a lo que representan ellos. Y por eso, en estas elecciones europeas, el partido no es entre muchos, el partido es entre dos. O son ellos o somos nosotros. O ellos, ese club de la derecha y de la ultraderecha, o nosotros, la socialdemocracia, que ha construido Europa, que ha construido España y que también ha construido Euskadi. No hay más alternativa para plantarles cara. No hay otra opción que haga posible vencer a esa derecha y a esa ultraderecha que no sea el Partido Socialista Obrero Español. Nosotros somos los únicos que tenemos capacidad de levantar un muro contra ese odio que destilan y que pretende arrasar Europa. Por tanto, necesitamos de todos y de todas. Necesitamos pelear cada voto para hacerlo posible y para vencerles donde democráticamente se les vence, que es en las urnas. Por eso, voy a insistir en pedir el voto de todos los vascos y de todas las vascas que quieran un futuro para Euskadi, para sus hijos, para sus hijas, para sus mayores, para las personas que necesitan cuidados. Pido el voto de todos los vascos y de todas las vascas que quieran seguir teniendo un sistema de servicios públicos fuerte que proteja a todo el mundo. Pido el voto a todos los vascos y a todas las vascas para el Partido Socialista porque votar a otras opciones es abrir la puerta a esa extrema derecha, a esa derecha que van de la mano y que, entre otras cosas, quieren desmontar ese Euskadi que tenemos. Por tanto, Euskadi tiene mucho que decir en estas elecciones. Euskadi tiene mucho que aportar en estas elecciones y el Partido Socialista muchísimo más, con una voz clara, nítida, con un proyecto que está pensado para todos y para todas los vascos y las vascas que lleva la firma, que lleva la impronta, que lleva la voz de nuestra candidata Hidoya Mendía. Con ella os dejo. Eskerricasco, Eneco. Eskerricasco, Isabel. Verdaderamente, bueno, decir que me siento en casa en Basauri, evidentemente, pero no podías haber elegido un lugar mejor, Isabel, para traer la campaña de las elecciones europeas tan importantes a Basauri a una plaza dedicada a las víctimas de la violencia de género. Precisamente esa violencia de género que la ultraderecha, que es la gran amenaza que tenemos en estas elecciones, la niega. Y precisamente, fruto del impulso político de la socialdemocracia en este último periodo del Parlamento Europeo, fue una de las últimas leyes que aprobó el Parlamento Europeo en este pasado mes de abril. Aprobó la Directiva de la Violencia de Género. Por tanto, tenemos tanto que decir, tanto que aportar los socialdemócratas al proyecto europeo y al proyecto europeo traducido a las vidas de las personas. Por eso, en esta campaña, nuestro eslogan es Más Europa, Más Europa frente a todos esos que defienden menos Europa. Y hablar de Europa aquí en Basauri también me lleva a hablar de industria, ese gran motor de Euskadi, ese gran motor vizcaíno que ha hecho que seamos hoy la sociedad que somos, hecha, forjada con las gentes venidas de tantos sitios, ¿no?, para buscar un lugar común. Y hablar de Más Europa y de industria es hablar de Más oportunidades industriales y nuevas oportunidades industriales que solo pueden llegar a Euskadi, aquí a Basauri, si en Europa somos capaces de hacer una política industrial compartida entre todos los países. Por eso queremos decirlo alto y claro, ya que las derechas solo nos hablan de los desastres, desastres que pueden venir y que además no aportan ninguna solución ellos y que luego además quedan en nada porque realmente son como los agoreros de las profecías que luego nunca se cumplen. Pero yo lo que os quería decir hoy aquí en Basauri es que nosotros, los socialdemócratas, sí tenemos soluciones. Aquí sabéis mucho de lo que supone vivir las grandes transformaciones económicas e industriales. Aquí se han vivido reconversiones industriales en las que muchos trabajadores fueron protegidos precisamente por los fondos de cohesión europeos de aquellos años 80 y 90. Y se salió adelante con un respaldo decidido de Europa por la modernización de nuestra industria y por la creación de miles de empleos con muchas personas, como os decía, venidas de diferentes lugares. Que no es muy distinto a lo que está ocurriendo ahora, porque ahora, como aquí antes, también hay gente dispuesta a levantar un proyecto de vida más próspero que en sus lugares de origen y quieren hacerlo entre nosotros. Y si antes lo consiguieron gracias a ese apoyo europeo y si las empresas también se han ido adaptando, lo tenemos que hacer posible ahora también, en medio de una profunda revolución verde y digital que vivimos. A pesar de que siempre ha habido apocalípticos, siempre, siempre hemos sabido levantarnos. Y aquí en Euskadi hemos sabido utilizar los fondos europeos para preparar a las empresas y a los trabajadores para esos nuevos empleos y esa nueva forma de trabajar que ya está entre nosotros y que nos acompañan los robots y nos acompaña la inteligencia artificial. Y pasó lo mismo en la pandemia y con las consecuencias de la guerra en Ucrania y cómo una Europa social y comprometida con las personas supo salir al rescate de las personas y de las empresas y ha dado muchos mejores resultados que aquella Europa que en la crisis del 2008 solo respondió con recortes, austeridad y los hombres de negro. Por eso, ahora mismo, amigos y amigas, también tenemos aquí en Euskadi, en España, los mejores datos de empleo, precisamente por esa Europa que ha sabido comprometerse con nosotros. Y es eso precisamente lo que las derechas tratan de ocultar día a día en contra de toda evidencia. No quieren hablar de los magníficos datos económicos, de los magníficos datos de empleo que tenemos. Así que yo os pido que no hagáis caso de los profetas del apocalipsis, porque hay un futuro, hay un futuro porque lo estamos construyendo entre todos. Salvo, y este es el kit más importante de estas elecciones, salvo que el Partido Popular le acabe abriendo la puerta a la ultraderecha en las instituciones europeas y, por lo tanto, lo frene todo. Porque ellos, la ultraderecha, no cree en el futuro, no cree en las respuestas de futuro y nos quiere devolver a políticas industriales sin futuro y los socialistas, amigos y amigas, somos gente que siempre miramos al futuro aportando soluciones. Y lo que hacen las derechas es jugar siempre con los miedos para frenar cualquier avance. Pero en días pasados he estado hablando con trabajadores de distintos sectores de Euskadi, con delegados sindicales de diferentes sindicatos, para tener su visión ante estas elecciones europeas que encaramos. Y hay una cosa a la que tienen más miedo los trabajadores en Euskadi, mucho más miedo que a los posibles cambios industriales que vivan sus empresas. Y es que el PP y el Vox europeo quieran resolverlo todo con un sálvese quien pueda. Por eso la alternativa que nosotros defendemos es más Europa con más recursos para proteger y transformar la industria y el empleo que es lo que verdaderamente está funcionando. Y frente a eso tenemos que seguir insistiendo. Cuando Europa ha respondido unida y con un potente escudo social, ha sido mucho más eficaz. Y lo es para las empresas, lo es también para las personas que trabajan en esas empresas y lo es también para generar igualdad entre todos y todas. Y en estas elecciones nos jugamos profundizar en esa visión social o, si se abre paso, a quienes detestan la justicia social como parece que quiere hacer el Partido Popular. Y si hay algo que pone en peligro Europa es que el Partido Popular se rinda definitivamente a la coalición ultra como ha hecho ya en España. Porque los cambios, amigos y amigas, que vienen son imparables. Por mucho que algunos traten de decir que se pueden negar y que se pueden evitar. Nadie puede cerrar los ojos a lo que sucede a nuestro alrededor. Ni ante la superioridad tecnológica de China y Estados Unidos, ni ante todos los cambios geopolíticos, ni ante las guerras que están sucediendo en nuestro entorno. Por tanto, o logramos la autonomía estratégica de la Unión, con más Europa o quedaremos lastrados por quienes nos quieren arrastrar al siglo XX y perderemos ese tren de oportunidades verde y digital que nos aporta este siglo y nos abre la puerta Europa. Por tanto, nos preparamos con más Europa, con mucha más inversión en términos económicos, conjunta, estratégica, con un nuevo fondo. Porque si los fondos Next Gen han funcionado tan bien y nos han ayudado tanto a la transición verde y digital, queremos que Europa cuente con un fondo permanente para continuar invirtiendo en las empresas e invirtiendo en los empleos para que tengamos buenos empleos, con buenos salarios, oportunidades para los jóvenes y buenas pensiones futuras. Así que no nos valen como defensa políticas regionales o nacionales, como quiere la ultraderecha y le deja hacer el Partido Popular. La alternativa a los cambios no es mantener lo que ya conocemos. La alternativa socialista es más Europa, una Europa más fuerte en este siglo XXI, una Europa fuerte con una estrategia industrial común, estratégica, justa y sostenible, que esté garantizada por un fondo de inversión estratégico en toda la Unión Europea, en todos los países, como se ha compartido la respuesta que hemos sido capaces de dar a la crisis de la pandemia y a la guerra de Ucrania. Y solo podemos hacer la frente con una industria y una cultura empresarial propias de este siglo, no queriendo llevarnos a un pasado que ya no existe. Ogeta bat garren mendeko industria propioa behar dugu, modernoa, iraunkorra, langileengan invertituko duena. Eta estrategia hori, Europako herrialde guztiek partekatu behar dute. Ez dute balio nazioko eta tokiko partzeek eskuindarrek proposatzen duten bezala. Transizio ekologikoaren behar duten bezala. Transizio ekologikoaren behar haukatzeak ere ez du balio. Europak funtza inbertsioekin erantzutea behar dugu. Pandemiaren edo energiaren krizian emplegua eta enpresak babesteko invertitu genuen bezala. Duelagutzi estrategia hori arrakastatuak izan badak sergaitik batzuek ez dute orain nai. Las derechas están tratando de contraponer, si os fijáis, la transición ecológica a la agenda verde con el éxito industrial. Y esas tesis negacionistas retardistas están calando peligrosamente en algunos sectores y extienden también esas dudas entre los trabajadores. Así que los socialistas, en esta campaña nos vamos a empeñar en demostrar que no solo es necesario avanzar en esa agenda verde, en esa transición energética, sino que es imprescindible. Europa ya tiene un plan ligado al Pacto Verde, pero le falta la financiación necesaria y eso es lo que los socialistas defendemos para los próximos cinco años. Queremos un plan industrial, pero acompañado de un fondo de dinero para poder hacer todos los objetivos. Los socialistas queremos darle forma, queremos que se garantice esa inversión conjunta, como se ha hecho con los fondos europeos que hemos estado conociendo todos estos años. Y hay que invertir no solo en la transformación digital, sino también en la descarbonización y la adaptación al cambio climático. Y hay quienes nos dicen que eso es un problema, que la industria automovilística no va a poder adaptarse tan rápido. Pero yo os puedo decir que he estado con el sector, y precisamente el sector de la automoción lo que quiere es que se cumplan los objetivos, que se avance en la Agenda Verde, que ellos están preparados para el vehículo eléctrico. Y esa adaptación, yo también la he trabajado aquí en Euskadi, en el empleo para los trabajadores, porque os diré una cosa, si nos quedamos quietos sí que tendremos un problema serio y entonces sí que peligrará el empleo de nuestros hijos e hijas. Por eso, si llevamos adelante la Agenda Verde y apoyamos a los trabajadores, como ya lo está haciendo la ANVIDE en cada oficina, las empresas encontrarán el personal que necesitan y las personas encontrarán el empleo que verdaderamente les dé un buen salario y, por lo tanto, una vida digna. Así que, amigos y amigas, en esta campaña hay mucho en juego. Es necesario que todos los progresistas, toda la gente con la que os encontréis en estos días por la calle, le contéis la importancia que tienen las elecciones del próximo 9 de junio. No son unas elecciones más, son unas elecciones donde cada voto cuenta para parar el acuerdo, la coalición de la derecha con la ultraderecha, porque la batalla hoy, amigos y amigas, es parar a la ultraderecha. Es el momento decisivo para seguir avanzando en la línea en la que os he contado o correr el riesgo de retroceder a como se gestionó aquella crisis del 2008, que nadie quiere que vuelva. Así que, os digo que votar socialista vale doble. Vale para parar a la ultraderecha y a la derecha y vale para seguir avanzando en más Europa. Así que, si conseguimos el pasado 23 de julio parar a la ultraderecha y hacer nuevamente un gobierno progresista, el 9 de junio hagámoslo de nuevo. Pongamos a la socialdemocracia en el corazón de Europa. Es que recasco. Gracias. Gracias.